y las radiales y las radiales ya ves que putada radiales de hijas de puta es horrible el tío venga sonido brava vale david 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 está grabando ya si novena no décima sujeto el ánimo con unas putas pinzas no lo divisas y tengo la sonrisa desgastada y con fatiga me fui en definitiva y no he caído por tu casa la franja que no se para se compara a la desgaza porque no basta ya está pelándome los dedos desde la maldita infancia no me pongas carita no conociste a nadie así en tu vida una buena persona por gracia por desgracia letras que me sirven de analgésico para una historia rota desde el principio todo estaba escrito yo no creo en esas falacias me cago en la suerte y los rojos y destinos vaya cretino mi abambina soy un inmaduro de mierda pero otorgame esta noche descorcha la botella pillemos una guapa concédeme en tu salón el último baile de las delicias y sin fiernos ahora donde me colocas tú haciendo cotidiano lo eterno creando este preludio para la etapa azul de las delicias y sin fiernos ahora donde me colocas tú haciendo cotidiano lo eterno creando este preludio cortame está bien yo creo que ya creo que es la última cortame está bien yo creo que ya 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 está bien yo